Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia, buenos negocios. M&M Propiedades, siempre cerca suyo. M&M Propiedades, siempre buenos negocios. Casa Central, Avenida Callao 1120, Esquina Santa Fe, teléfono 4811 6573. Economía, marketing, publicidad. Ideas para que puedas concretar buenos negocios mientras disfrutas de la mejor música de todos los tiempos. Ya lo sabes, estás invitado a hacer buenos negocios con Charlie Cohen. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Como todos los lunes, aquí, en Conexión abierta, la radio premiada por el Martín Fierro, como una de las primeras y mejores radios online. Así que, llegado el momento, vamos a estar hablando con Adrián Di Sanzo y cómo fue la gestación de Conexión abierta. Y como siempre, me acompaña Alberto Ruscolequier, el doctor Alberto Ruscolequier, que nos va a hablar de economía y de política internacional. Estuve leyendo porque, bueno, uno tiene unas cuantas horitas en esta cuarentena obligatoria. Vamos a batir récords en eso también en el mundo. Y hay una nota muy interesante de un tipo que es amigo, es psicoanalista, él también es gestáltico, es escritor, hizo varios, el señor Sergio Sinaí. Y hace una nota en la revista de La Nación, de este domingo, de ayer, de cómo será el mundo. El mundo será diferente, pero ¿cuál será la diferencia? Esa pregunta también se la hago a mi amigo, que tiene un, no un pedacito, es un filósofo de la vida. Hay un tema que se llama en inglés, le dicen wishful thinking, que son aquellas personas que tienen pensamientos donde ponen más el deseo y la ilusión. Como que después de esta pandemia vamos a ser buenitos, le vamos a dar más bola al planeta, a la ecología. ¿Qué opina usted, don Alberto? Yo creo, seré muy escéptico, pero el ser humano es justamente eso. Y en estas circunstancias de pandemia, en estos temas así, donde está la vida, la muerte, se ven las miserias, en eso está todo exacerbado. El tipo que es bueno, va a seguir siendo bueno. Y el que es jodido es jodido, y el que es un también, vamos a poner una sigla, un mal nacido también. Porque me encuentro a nivel económico con algunas noticias, porque un tipo que es segundo, tercer fortuna del mundo, yo no puedo creer que no puede aguantar 90 días a sus empleados. Más bien que su chanchito, que es bastante para meter miles y miles de millones de dólares, no por eso tiene que tirar su empresa, pero yo que la conozco desde sus inicios, porque tiene que ver con España, tiene que ver con Sara, que cerró 1.400 locales. Y bueno, de ahí en más vamos a seguir hablando de las empresas y de lo que es la economía en el país. Así que a Berto, por cualquier, le paso la posta. Y bueno, a ver, continuando lo que yo te estoy diciendo. Bueno, ¿cómo querés que empiece? ¿Un poco por las novedades económicas o por la postura tuya o tu invitación? Por mi invitación. Y después, bueno, ya nos pondremos a llorar juntos. Mira, todos los días de la vida el ser humano tiene oportunidades. Las oportunidades quiere decir que uno en el libre albedrío las puede tomar o no tomar. Las puede hacer pensar o no pensar. Cuando las situaciones como por ejemplo la pandemia suceden, que provocan por supuesto un tembladeral en el plano económico, en el plano de la seguridad interior, porque te das cuenta que la declamada seguridad es realmente prácticamente nada, porque la omnipotencia simplemente es apenas una palabra que el ser humano creó, porque somos menos que una hoja en el viento. Nuestra vida es efímera y cuando suceden situaciones como pandemia, por ejemplo, nos damos cuenta de lo vulnerable que somos. Claro que la pandemia es una oportunidad para pensar varias cosas. ¿Quién soy yo en la vida? ¿Cómo puedo mejorar? Pero esto no quiere decir que automáticamente esta pandemia me haga a mí una mejor persona. No quiere decir que al malo lo haga bueno ni al bueno lo cambie. Quiere decir que es una oportunidad que la puedo tomar o no. Claro, estamos viendo que la seguridad es prácticamente efímera. Que incluso el dinero que vos considerás que tenés, llega un momento que el dinero se agota, meses más, meses menos. Que realmente cuando los seres humanos nos quejamos a veces de la cuarentena, muchos tienen la cuarentena, no digo todos, quizás la menor cantidad de gente, pero muchos a veces de los que también se quejan hacen cuarentena de cinco estrellas, con una casa magnífica, con las condiciones totales, aire acondicionado, prácticamente con vistas a jardines y demás. ¿Qué quiere decir? No los quiero criticar. Digo simplemente que a través de la historia, vos te das cuenta que hubo seres humanos, guerras mundiales, desplazados, etcétera. Realmente pasaron cosas terribles. Yo, por ejemplo, tengo mi familia, mis familiares murieron la mayor parte en el holocausto, en los hornos, en los campos de concentración. Yo recuerdo que cuando hablaba con mi padre o mi abuelo, y él me decía, ¿ustedes de qué se quejan? Claro, porque para nosotros pasar una cuarentena frente a ellos era nada, porque ya después de haber tocado prácticamente la muerte, ya han desaparecido. Era esto lo que, si hoy le contáramos, me imagino que sería para ellos prácticamente una minucia. Quiero decir... Te puedo cortar, ahí te voy a cortar un poquito. No voy a ser más allá de autorreferente. Viviendo en España, tuve la oportunidad de ser secretario de la BNAI-Brit, que es una entidad que tiene voz en las Naciones Unidas. Es una entidad judía, pero que está abierta a todo el mundo. La liga anti-difamación no solo está por el tema judío, sino donde haya cualquier... En el planeta, cualquier tema de discriminación, la ADL está presente. ¿Y qué hizo en su momento la BNAI-Brit de Madrid, de España? Había un personaje siniestro, un abogado influyente que negaba el holocausto. Llegamos a la instancia, lo pudimos llevar a un juzgado, y lógicamente el tipo preso no, pero tuvo prohibida la palabra. O sea, el juzgado lo que le dio fue eso, simplemente que en ningún medio, y que él no puede expresar esos pensamientos, que después todavía no estaba la legislación, donde sí, aquellos que están no solo negando algo, que es algo increíble, yo no puedo creer, y justamente un tema que vos conocés muy bien, cómo en el mundo y cómo en Europa el partido neonazi vuelve a tener poder, ¿no? Sí, la verdad que a veces cuando la gente se siente vulnerable, algunos recurren a peor de las oscuridades, bucean en lo peor que el ser humano tiene, y otros se refugian en lo mejor que uno puede sacar. El caso que vos decís, por ejemplo, es muy famoso, yo incluso escribí un artículo que está en internet, por ejemplo, el famoso caso de la profesora de judaísmo que se llama Deborah Lipstadt, que hay una película que se llama Negación, que se estrenó en España, ¿no? Y que reconstruye un juicio que hundió al famoso historiador revisionista, negador del holocausto, David Irving, el famoso David, que no fue el único, de todas maneras. Es concreto que el ser humano tiene la posibilidad de refundarse para lo mejor, o seguir anclándose en lo peor. O sea, el mundo claro te da una oportunidad para pensar nuevamente tu vida, quién soy, porque la verdad, yo recuerdo que cuando uno de mis maestros de mística durante muchos años me contó una anécdota muy chiquitita, me decía, al final, cuando vos estudiaste el Antiguo Testamento, te voy a contar un cuento, una vez un rey poderoso le había aparentado a un sabio, que él no tenía mucho tiempo, que le diga simplemente cómo se puede reducir el Antiguo Testamento, las lecciones de la humanidad, mientras él tenía apenas un segundo. Mientras él esté parado de un solo pie, él tenía solamente ese tiempo para que el sabio le diga qué se reduce el Antiguo Testamento. Le digo, mira, el Antiguo Testamento se reduce básicamente a una cosa, amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás son pequeños detalles. Esta es la enseñanza, la empatía, la solidaridad, dar lo mejor que uno tiene en la vida. La esencia. Porque vinimos a la vida para cumplir una misión, de hacer de este mundo una morada, para que los seres humanos puedan sentirse cómodos, para abrazar al que lo necesita, porque todos tenemos potencialidades, usémoslas para el bien común. No digo olvidarse de nosotros mismos, pero no podemos vivir únicamente para nosotros mismos, porque, como decía Albert Camus, yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. Perfecto. Luego ahora sí, pasamos de esa parte, podemos decir, espiritual y que tiene que ver con el ser humano y cómo nos va a volver este nuevo futuro, como se le está diciendo, este nuevo presente, ya sí, a los hechos verídicos, cómo está la economía y le damos también la bienvenida y lo vemos al doctor Milton Dan. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Milton? ¿Qué tal, Charlie? Un gusto saludarte, Alberto. Bien, ¿qué tal? Bien, Charlie, como te dice, un poquitito un pantallazo económico. Novedades hoy, por ejemplo, la FIP anuncia que va a postergar, posterga el inicio de las ejecuciones, los embargos y demás, postergó el vencimiento de impuestos a las ganancias, tanto para sociedades y para personas humanas, porque la verdad que iban a vencer ya en julio, pero, por ejemplo, los contadores, entre otros, seguían con la cuarentena, o sea que no había posibilidad de cumplimentarla. Lo extendieron hasta agosto, en mi opinión es una extensión muy pequeña, pero bueno, es lo que tenemos. Por otra parte, está en el Congreso tratándose, creo que va a salir, en el proyecto de la moratoria previsional e impositiva, que va a abarcar 120 cuotas para las deudas impositivas y 60 para las previsionales. Ahí había, hay toda una cuestión, porque incluyeron, por una manera que algunos dicen escandalosa, que puede entrar en moratoria el impuesto a la transferencia de combustibles. Concretamente, como que algunos dicen, que la moratoria fue pergeniada para beneficiar a Cristóbal López, con la famosa deuda que dicen que excede los 10.000 millones de pesos por la transferencia de los combustibles, que López, cuando la jodió, en vez de pagar a la FIP, lo que hizo fue invertir en otras empresas. Lo concreto, que es lo que estamos teniendo, creo que la moratoria va a salir finalmente, esto no cabe duda, las negociaciones de la deuda externa se están realizando, creo que la diferencia... No se está prolongando mucho en el tiempo y eso también produce inestabilidad. Posiblemente empezaron tarde, algunos critican que en realidad no hubo negociaciones que el gobierno argentino tiraba ofertas sin previamente consultarlas con los acreedores y la verdad que ya estamos en el mes 8 que el gobierno asumió, prácticamente casi 8 meses y todavía seguimos dando vueltas. Creo que ahora lo que quedan son pequeñas diferencias de cláusulas legales, pero estamos, creo, creo y ojalá que así sea, estamos cerca de llegar a un acuerdo. El tema en cuestión, fundamentalmente, te digo, Charlie, que el tema va a solucionarse, el tema no es... Luego se va a negociar con el Fondo Monetario, creo que se va a llegar a un acuerdo, no hay duda de esto, del Fondo Monetario, no hay duda, porque ya tiene lo que se llama el crédito de facilidades extendidas, van a tener que discutir un poco el plan económico, que en algún momento Alberto Fernández va a tener que exponer algún plan económico, que todavía no, por lo menos, no lo expuso, y creo que es lo que tenemos. Pero el problema fundamental de la economía argentina, independientemente de la deuda, asumamos, por ejemplo, un ejercicio mental, se arregló el tema de la deuda, se pateó para adelante, se pusieron acuerdos de los acreedores, en los próximos dos años no hay, vamos a poner, no hay pago de interés ni menos de capital. Argentina, no obstante, está produciendo un déficit fiscal muy importante todos los meses, en pocas palabras, todos los meses gasta más plata que la que le ingresan. Claro, en todo el mundo pasa de alguna manera lo mismo, pero Argentina ya venía con una pandemia propia, tenía una pandemia argentina antes de la pandemia del coronavirus, que quiere decir que la economía argentina estaba recontra desajustada y la verdad que aunque vos llegues a un acuerdo con los acreedores y ojalá que así sea, ojalá que así sea y creo que sí, creo que sí, espero que sí, Argentina tiene que solucionar un problema, un país no puede seguir con estos déficits fiscales porque son impagables, fíjate vos, ¿por qué Argentina llega a la novena refinanciación y al noveno default en su historia? Noveno default en la historia, debe ser el único país del mundo, porque históricamente gasta más plata que la que recauda y al final termina con devaluaciones y explosiones e inflaciones mayores o menores. En pocas palabras, Argentina, si no cambia una mentalidad, mira, yo te voy a decir lo que habíamos hablado contigo la semana pasada, el problema no lo pueden solucionar los economistas, Charlie, ¿sabes por qué? No porque los economistas no sepan lo que hay que hacer, el problema es de la política, porque los políticos establecieron un esquema de negocios en la historia que les resulta tener pobres, los pobres les son funcionales al negocio de la política y esto funcionaba mientras funcionó, pero no funcionaba porque está permanentemente el país prendiéndose fuego, explosiones, inflaciones, mayores, menores, porque todo termina con hiperinflaciones, pobreza y con confiscaciones, no hace falta que te diga la época de Armán González, el plan Bónex que vos tenías plata en los bancos, te la sacaban, te dieron un bono, ahí nací el famoso bono Bónex 1989, en otro momento fue el plan austral, si debías plata te salvabas, si te debían plata te arruinabas, en otro momento fue la licuación del Rodrigazo, la década del 70, porque esto en definitiva que expresa que el sistema económico argentino no puede sostenerse sin confiscar a los que tienen, agrandando incluso la cifra de pobreza, te voy a cerrar, década del 70, pobreza no llegaba al 5%, hoy Argentina está acariciando el 50%, digo, y no hablo de ningún partido político en particular, porque los datos son hechos, no son ideologías, lo concreto, si un país subió 10 veces la pobreza en 50 años, los políticos tenían que ponerse a pensar que la verdad que como mínimo fueron unos ineptos o malintencionados o que ellos no tienen la manera de sacar este país adelante, ojalá que las próximas generaciones puedan aprender de lo que las generaciones anteriores hicieron para no repetir el error, porque no se puede lograr resultando diferentes cometiendo los mismos hechos. Bueno, gracias Alberto, igual más bien que seguís aquí lógicamente en Conexión Abierta en esto que es Buenos Negocios y estamos aquí con el doctor Milton Dan, él es máster en nutrición por la Universidad Abierta de Cataluña, así que quiero que nos cuentes un poquito más allá de algún avance o algún dato nuevo que tengas de alguno de los laboratorios, ya sea el de Oxford o Pfizer aquí en Argentina, qué es lo que opinás sobre eso y luego el tema de la alimentación y ya no hablo ya de la parte estética o que ahí sí autorreferente que Charlie Coyn aumentó 5 kilos, hablo sí de un tema que tiene que ver con la obesidad que evidentemente sumado a esto de estar confinado y no hacer ejercicio por más que se puede hacer, hay un montón de lugares de internet que digan bueno, ahora hacemos 100 sentadillas, bueno, y uno se sienta, sube, se sienta y bueno, y pondrá una de las plantas tan adictivos como ya alguna vez me comentaste, Milton, así que te espero tu comentario con respecto a esto. Charlie, el tema de los avances sobre todo en lo que refiere a las vacunas se ha dado estas últimas semanas con declaraciones de las distintas compañías de biotecnología que están trabajando en el tema, recordemos que son más de 100 los equipos de científicos y de empresas que están trabajando en el desarrollo de la vacuna, hay algunos que se encuentran en etapas más avanzadas, vos mencionaste la de... Ahí te corto, creo que es algo único en el mundo, ¿no? Que esto fue algo único en el mundo, más allá de otras pandemias y lógicamente no había tal desarrollo científico, pero que 100 empresas diferentes estén en búsqueda de esa vacuna, bueno, esperemos que haya varias que sirvan, ¿no? eso es lo que esperamos, pero el programa se llama Buenos Negocios y la realidad que en estas últimas semanas donde se conocieron avances en las distintas fases de investigación, sobre todo de tres desarrollos, de tres biotecnológicas distintas, a medida que comunican, todavía no hay nada en concreto, a medida que... ¿qué pasa? las acciones suben y suben muchos miles de millones, hoy, el día de hoy, lunes 27, comenzó la fase 3 de investigación, la biotecnológica moderna, moderna, hoy, esa es americana, ¿no? subiendo, me fijé hace, antes de comenzar el programa, estaban 10% arriba, las acciones modernas, o sea, claramente tiene un impacto, puede ser que la de moderna sea la vacuna y sea esa llave o el gold standard que buscamos para controlar la pandemia, o puede que no, pero en el mientras tanto, a medida que se comunican nuevas fases de investigación, tiene un impacto claro en los niveles de su valor de la compañía, de su cotización en bolsa, ¿no? Correcto, en líneas hay, esa es la de moderna que comenzó la fase 3, la de Pfizer que la realiza junto a la biotecnológica BioNTech, que también ha aumentado su valorización en la bolsa, y la de AstraZeneca que es junto a la Universidad de Oxford, esas tres son las que han comenzado fase 3 de investigación, moderna en comienza hoy, la de Pfizer está esperando autorizaciones para comenzar, la de AstraZeneca Para explicarle, Milton, para explicarle al público, fase 3 es que ya se está probando en humanos. Fase 3 quiere decir que se está probando en humanos, que ya tiene estudios en humanos de seguridad, estudios que han demostrado que no generan daño, que es uno de los grandes temas cuando damos cualquier tipo de aplicación terapéutica. El primer principio que debemos cumplir es el de no dañar, por generar una aplicación terapéutica no tiene que provocar daño. Bueno, los estudios de seguridad han dado luz verde a poder avanzar en las fases de demostrar eficacia. Estas vacunas lo que tienen que demostrar es que generan anticuerpos neutralizantes de la infección por COVID. Entonces, eso es lo que se va a demostrar con estas fases de investigación. Más o menos los estudios que comienzan de todas estas biotecnológicas en la fase 3 incluyen la participación de 30.000 personas, 30.000, 40.000, dependiendo del estudio, pero esos son los rangos de investigación, con lo cual van a ser tres meses aproximadamente de investigación de fase 3 para tener los resultados y poder conocer a partir de esas muestras que tienen una envergadura importante si realmente estamos ante una posible alternativa de vacunación viable. Ahora, Milton, con respecto a lo que estás diciendo, ¿se sigue el protocolo común? ¿se hace un doblecido? ¿le explicamos a la gente que su ponte de mil personas, 500 llevan esa vacuna nueva con un poquito de azúcar o lo que sea de glucosa y a ver si funciona o no funciona, ¿no es así? Para demostrar que algo funciona tenés que tener grupos de similares características, que eso está dentro de cuáles son las personas que aplican al estudio, entonces ahí tenés una muestra de gente que cumple más o menos las mismas características y a ese grupo sin saber ni quien recibe ni quien aplica qué es lo que está aplicando, si está aplicando la droga efectivamente o un placebo. Es el doble ciego famoso. Es el doble ciego, que ni el que recibe ni el que aplica realmente sabe lo que está aplicando, entonces hay un tercero independiente que después sí va a abrir esa información una vez que estén los resultados y ahí es donde uno puede efectuar un análisis objetivo. Entonces, por eso se busca una muestra abundante porque en este caso lo que tenemos que demostrar es prevención y además que sea bajo este esquema de doble ciego que nos va a dar un resultado supuestamente objetivo. ¿Te pasa la pregunta? Perdón, perdón, Charlie. Sí, sí, dale. No, te quería hacer una pregunta, viste, desde la ignorancia porque, viste, uno escucha tantas cosas y realmente mucho más lo que no se sabe que lo que sí se sabe, que por ejemplo hay gente que tuvo el COVID y después de un tiempo desaparecen los anticuerpos. La pregunta sería, aunque la vacuna funcionara en el sentido de crear anticuerpos, ¿no habría que esperar también un tiempo para ver si los anticuerpos se mantienen o por lo menos por un tiempo largo o no sé si a perpetuidad? ¿Cómo es el tema este? Sí, en el transitar de esta pandemia se van adquiriendo conocimientos y entre ellos está el tiempo en el cual el anticuerpo cumple un efecto. Lo que se ha visto o algunos estudios lo que muestran es que luego de algunas semanas la titulación, los niveles de anticuerpos van cayendo. Primero tardan un tiempo en subir y luego muestran una caída. Parte de lo que tienen que demostrar estos estudios es que la vacuna genera anticuerpos neutralizantes, hacer un seguimiento de ver cuánto tiempo realmente tenemos titulación efectiva de esos anticuerpos, pero también lo que vamos adquiriendo en el conocimiento es que más allá de la defensa por anticuerpos, lo que se ha visto es que en esta infección cumple un rol muy importante la defensa celular. No quiero ponerme técnico, pero más allá de los anticuerpos que generan las células hay otros mecanismos de defensa que se dan y quedan en cierta manera con memoria en aquellas personas que tuvieron exposición al virus. Entonces también es algo que podemos medir más allá de los niveles de anticuerpos que es lo natural que se busca ante la aplicación de una vacuna. Bueno, ahora sí hay otro tema que me llama la atención y me imagino a los científicos también en los países entre comillas desarrollados tanto como en Europa y en Estados Unidos que están en pleno verano aunque nosotros tuvimos la verdad bueno, a partir de mañana tendremos una semanita de mucho frío con cero grado de un grado pero hasta ahora no tuvimos invierno gracias a Dios en eso por lo menos se trata Dios nos ayudó pero en pleno verano hay un rebrote muy grande estuve escuchando a los corresponsales hoy a la mañana también desde Inglaterra de Estados Unidos de Alemania una cantidad muy importante de rebrote con respecto a eso que es lo que podés decir no respetan el tema de la distancia el barbijo cuál es lo que por lo menos se está diciendo a nivel académico el virus continúa circulando y mientras hay circulación viral independientemente del clima tenemos que respetar las medidas de distanciamiento que son las que mayor protección generan cuando comenzamos a relajar las medidas de cuidado aumentan las posibilidades de contagio y esto se da en todas partes del mundo el virus mientras está circulando va a contagiar lo que tenemos que mirar más allá es del nivel de contagio son los niveles de ocupación de camas sobre todo de terapias intensivas porque eso es lo que nos marca cómo está el sistema de salud para poder afrontar a la demanda de las infecciones por el SARS-CoV-2 o por cualquier otra patología que requiera internación y cuidados intensivos a medida que no controlamos y no tenemos estas medidas de protección de distanciamiento y de higiene se comienza a saturar el sistema de salud y ese es el gran miedo que trae esta pandemia la saturación del sistema de salud y por eso las medidas de protección propia y de no relajamiento las tenemos que llevar adelante todos por una cuestión de responsabilidad social de entender que a medida que relajamos lo que vamos generando es saturación del sistema de salud y eso va a implicar que cuando retiramos la internación por cualquier motivo no nos vamos a encontrar con camas disponibles y vamos a tener que andar buscando donde tenemos un lugar para que nos atiendan con respecto a eso y por datos que sé que bueno que manejas está como se dice a nivel académico estresado en estos momentos en Argentina el tema o todavía tenemos un tiempo un porcentaje de camas que bueno que sirven para paliar esto no está realmente hay lugares que te encontrás con el 100% de ocupación sobre todo en lo que es la atención privada en la ciudad de Buenos Aires donde las terapias intensivas están ocupadas en niveles muy altos muy altos no hay camas libres no hay camas disponibles normalmente se dejan camas para recibir patologías agudas un infarto de miocardio siempre hay dos camas una cama disponible porque no hay no hay entonces eso es muy bravo lo que estás comentando porque también sirve el mensaje para todos los oyentes y bueno podemos decirles televidentes que nos ven a través de Zoom o a través de www conexión abierta.com.ar que nos ven también en vivo remarcar a la gente bueno eso que no se relaje y todas las medidas que se sigan manteniendo ¿no es así Milton? es así la vida continúa tenemos que transitarla tenemos que salir y trabajar los que tengan que hacerlo los que tengan actividades esenciales tienen que movilizarse los que tengan que trabajar para su sustento lo tienen que poder hacer pero hay que remarcar que hay poblaciones que son de riesgo y que esas poblaciones de riesgo tienen que tener el mayor de los cuidados tienen que tener todas las herramientas de protección tienen que tener muy presente el distanciamiento el utilizar el tapabocas no relajar esas medidas porque cuando se generan los los encuentros porque ya me cansé quiero generar esta reunión familiar que vengo posdatando esos encuentros que habitualmente hacemos y que nos gustan y que necesitamos es donde aparece el contagio porque hay uno que va con la mejor de las intenciones pero es portador asintomático y cuando se rompen esas barreras de protección aparece el contagio de una persona que termina en terapia intensiva y complicando realmente su estado de salud Ahí le doy el saludo a Fabián Manchero que va a participar en la segunda parte del programa en la parte de espectáculo pero creo que me lo mandó justo Fabián Manchero es una publicidad efectista terrible que se hizo en España y también voy a recordarle a todo el público que justamente que no nos conoce con respecto a eso que en su momento con médicos consultores o ahí era participando en el mundo médico que hacíamos en el programa de televisión ¿te acordás Milton? Vamos a decirle a Fabián Manchero que baje el volumen Buenas tardes Lo voy a bajar pero no sin antes decirle en 10 segundos hace 12 años Charlie Cohen me dijo en Mar del Plata vino una nenita y una sada y dijo esta chica va a tener futuro era Laura Fernández que hoy debuta como conductora y la otra la única verdad es la realidad yo lucho tengo 56 años desde los 23 todos los programas de tele estaba viendo gordito cara de manzanita por fin y con piel de gallina gracias a mi esfuerzo pero gracias a Satial se lo digo ahora y te lo quiero decir a vos en la cara gracias fue la herramienta que me ayudó fue el pase que necesité para meter este gol que después de 25 años pude decir no soy más obeso gracias a mi esfuerzo pero gracias a Satial perdón así que bueno justamente íbamos a ir a hablar con respecto a ese tema a cómo mantenerse y también cómo elevar el sistema inmunológico más allá de que bueno de todas las medidas que ya sabemos que no hay que relajarse y que hay que seguir cuidándose hasta que no exista el tratamiento o la famosa vacuna sea de cualquiera de las empresas o ojalá que sea de las tres que hoy por hoy son las que más avanzadas están en en esta carrera por por la vacuna anti-COVID-19 a nivel nutricional para aumentar la defensa que es un punto clave Charlie lo que lo que decís a nivel nutricional influye mucho en cómo estamos cómo nuestro organismo se prepara para enfrentar cualquier tipo de agresión externa entre ellas una agresión por medio del virus para eso necesitamos llevar adelante una alimentación completa completa que quiere decir que respetemos las cuatro comidas y que tenga todos los componentes nutricionales que necesitamos abundantes carbohidratos que es nuestra fuente de energía el 45 50% de nuestra energía tiene que provenir del hidrato de carbono que tenga proteínas y que tenga grasa saludable esa es una alimentación completa pero cuando llevamos una alimentación completa es decir que variamos los alimentos que consumimos estamos aportando micronutrientes vitaminas y minerales y esas vitaminas y minerales cumplen funciones fundamentales para nuestro sistema de defensa si hay dos minerales en particular que cumplen ese rol uno es el selenio que hace que todo nuestro sistema de defensas funcione bien y el otro mineral que tiene una función fundamental para el sistema de defensa es el zinc el zinc de por sí naturalmente tiene una acción antiviral evita la replicación de los virus y estos dos minerales cada vez estamos aportando menos más allá de tener una buena alimentación lo que se ve que por la pobre calidad de suelos los alimentos tienen una baja concentración de estos minerales y entonces no estamos aportando una cantidad suficiente un tercio de la población tiene deficiencias en estos minerales y sobre todo esa deficiencia está focalizada en personas pequeñas en niños o en adultos mayores y los adultos mayores son aquellos que tienen mayor riesgo de COVID o sea ahí justamente Fabio Manchero te nombró el satial yo también lo uso es para tema del hidrato de carbono que función cumple el satial con respecto a una bueno a una nutrición a comer saludablemente uno de los grandes problemas esa música hace ruidito uno de los grandes problemas de la modernidad es que tenemos un exceso en nuestra alimentación del hidrato de carbono y ese exceso de hidratos de carbono lo que genera es una alteración de nuestro metabolismo aumentando como respuesta los niveles de insulina que genera y ese exceso de insulina lo que se traduce es en un mayor depósito de grasa y en generarnos sangre es decir se genera un círculo vicioso aportamos el hidrato liberamos la insulina la insulina genera depósito de grasa y nos genera apetito el aporte de satial lo que hace es bajar la carga glucémica del alimento y evita que absorbas el exceso de ese de ese hidrato aportar lo que necesitas porque como dijimos antes el hidrato de carbono es nuestra fuente de energía pero necesitamos la cantidad adecuada el exceso genera este daño metabólico entonces lo que hace es bloquear la absorción del exceso y en lo que no se absorbe actúa como fibra y lo que absorbes lo consumís en forma de energía entonces tiene un impacto en mejorar el estado metabólico a nivel del hidrato de carbono como aprovechamos el hidrato que indirectamente genera un beneficio que estaba hablando Fabián que es una mejora en sobre todo los niveles de grasa y peso corporal por eso y el satial yo sé que hay comprimidos y ese que estaba mostrando Fabián que uno espolvorea sobre la comida como sobre todo lo que son hidratos de carbono uno en la comida y no lo importante no le cambia el gusto no le cambia el gusto es un agregado no es algo mágico lo que lo que es importante marcar Charlie que no es que no es mágico que es un agregado que nosotros podemos utilizar para controlar este este efecto que tiene la alimentación hoy en día donde hay un exceso de hidratos de carbono que nos ayuda sobre todo en un grupo muy importante de la población que tiende a tener una adicción al hidrato de carbono perdón son alimentos que nos generan compulsión le digo una cosita como caso nada más a mí me cuesta los que conducimos programas ponerme digamos un público buen paciente yo era el tipo que viste la lata de coca cola que vos ponés las moneditas y no te la daste a los 20 pesos yo siempre estaba en 17 pesos 18 pesos un algo me faltaba yo hago gimnasia salgo a caminar me trato de cuidar pero había algo un empujón como cuando vos decís el arco del pase nunca podía realmente ahora yo estaba en 106 kilos con Charlie y Timoraponte en diciembre comiendo también pasaron 6 meses Milton llegué a 89 sí no me como la media docena de factura pero acá te juro acá se amasan pasta mi familia hace pasta yo te voy a botar pasta casera la máquina la pasta linda y al lado del satial ¿por qué? porque era no sé el jugador el compañero del delantero el otro delantero que necesitaba claro que no se lo pongo a la factura ni al helado me cuido pero pude de 106 89 te voy a botar las facturas de la pantalla desde el 16 de febrero hasta ahora perfecto eso es lo importante el mantenimiento el tema es tomarlo como una ayuda como un agregado nutricional dentro de un plan terapéutico y ahí vamos a encontrar los resultados como los que vos estás escribiendo así que no tengo dudas que es así como lo manifestas igualmente Banchero eso está mostrando la pancita dejáselo a Sancho al actor pero igual no lo hagas más o te va a contratar Muscari para sex así que le agradecemos a Milton no no lo muestro como sex symbol pero era casi una persona hiperobesa Charlie casi hiperobesa vos mismo me decías me de plato estás por reventar me dijiste un día y vos te acordás bueno cariñosamente después que te comiste el segundo plato de pasta ahí en Tiziano el saludo para la gente de Mar del Plata ahí lo tenemos bueno ya toda la gente amiga del segundo tiempo aquí en esto que es buenos negocios está Pablito Pérez que nos va a hablar de cine está Gustavo Yañelo el actor que interpretó al Papa Francisco el querido amigo Willy Poch que también estuvo la semana próxima pasada que fue el día del amigo pero que no pudo hablar bien sobre ese nuevo sitio de la canción argentina así que le damos bueno el saludo para el doctor Milton Dan y pasamos a esta segunda parte vamos con primero con Gustavo Yañelo que bueno su interpretación del Papa Francisco ganó en el año 2016 un Emmy porque hizo Francisco el jesuita con la producción de Telemundo y bueno y mucha gente aquí no tuvo la oportunidad de verte yo no es así vi varias cosas por YouTube así que contanos cómo fue eso de interpretar al Papa bueno cómo estás qué tal hola a todos qué tal Charlie gracias por invitarme la verdad que fue digamos lo más fuerte en lo personal y en lo profesional yo creo que andan ahí a veces creo que en lo personal fue muy fuerte porque además del desafío actoral hay una cuestión de de interpretar un personaje en donde bueno que todo el mundo tiene los ojos a ver esperando a ver este tipo como desconocido además eso tiene poco que ver cómo lo va a interpretar si lo interpreta bien tiene un resultado brillante y genial pero si una producción como esa ve que estás haciendo agua y que lo interpretas mal te matan o sea era la muerte y la vergüenza ¿entendés? así que bueno fue la verdad lo disfruté mucho de entrada yo sentía que tenía la no solamente el deseo profundo de interpretar ese personaje sino que sentía que lo podía hacer y hacer a la altura de las expectativas es decir competir hacerlo muy bien como para que después de un trabajo qué sé yo la crítica no diga mirá este papel tendría que haberlo hecho tal viste a veces sucede eso después de alguna producción importante yo puedo decir a nivel te corto ahí Gustavo como espectador y va más allá de un tema afectivo que vi The Post la producción inglesa Anthony Hobson y también haciendo el papel de actor inglés muy bueno pero lo tuyo sí me llegó a comover y a decir Gustavo Llanero es Jorge Bergoglio es así bueno yo la verdad que lo viví así es decir cuando uno se le presenta un personaje a veces antes empieza a pensar por qué camino voy qué camino tomo cómo cómo llego a abordar y cómo internalizo un personaje así entonces está siempre por un lado la técnica y por el otro lado los que por ahí tenemos un poco más de fe y un poco más decir bueno la inspiración existe existe algún tipo de conexión y vamos en el momento en el que tenga que aparecer va a aparecer y va a ocupar mi digamos mi potencial y yo dejé un poco ese elegí el camino no quise imitar es decir no quise poner el foco en movimientos en eso sino más que todo en transmitir una energía entre comillas papal si yo por ejemplo pensé si alguien tiene que digamos interpretar a Cristo quién sabe cómo hablaba cómo sin embargo hay interpretaciones que conmueven porque vos ves que la energía que está transmitiendo es acorde al personaje o Gandhi digamos hay tantos detalles que uno desconoce pero cuando ve la interpretación de Gandhi reconoce en el actor que supo transmitir eso que Gandhi esa energía entonces yo humildemente dije voy por acá porque no quería digamos distraerme en detalles que tienen que ver con digamos cómo maneja las manos como esto que el otro y sin querer me salió parecido pero eso no fue digamos mi intención mi intención era conmover yo lo primero que le dije al director le digo mira este es una oportunidad para conmover si vos siendo papa y sobre todo encarnando un tipo tan amoroso como Francisco no como ves ahí sí sería digamos un fracaso así que bueno por ahí te dije más cosas de las que me preguntaste no te quiero quitar tampoco mucho tiempo con este tema en particular pero finalmente el reconocimiento del Emmy en el 2016 es el Emmy internacional y la categoría era mejor programa en horario central de la televisión fue una producción norteamericana donde hubo inclusive History Channel participó acá que es el que lo distribuyó de alguna forma es decir hicimos agua es decir a mí me hubiese gustado que lo pase un canal abierto porque digamos para aparecer en cualquier programa de de espectáculos chimentos espectáculos digamos digamos el premio Emmy internacional es un premio que quizás merece algún algún renglón ¿no? para el que se dedica a investigar y ver bueno es un premio importante y había involucrado gente argentina entonces bueno pero no pasó entonces por acá pasó por como si nada y algunos canales de cable sí lo pasaron pero no tuvo que se yo en Chile sí lo pasaron en televisión abierta en Canal 13 en un ciclo de serie miniseries premiadas o en otros países en donde se le dio un lugar y desde donde a mí me tienen digamos sí un reconocimiento mismo en Miami antes del estreno mis amigos que viven en Miami Orlando en esa zona me decían no sabes lo que es Telemundo cada dos minutos está pasando la promo de Francisco el jesuita y yo no lo podía creer que me llamaban de allá viste así como si yo fuera y acá yo iba no sé lo sabía mi familia pero bueno una experiencia digamos que la parte frustrante no le hace sombra digamos a la inmensa felicidad que sentí pero está presente porque uno también se pregunta cosas ¿no? porque digamos a uno también le gustaría tener trabajo todos los días y eso es en base no solamente a lo que uno demuestra sino al conocimiento que se tiene digamos el mercado de uno pero ya de ese tema vamos a hablar con Pablo Perel que es un experto en discusión y los tengo los tengo ahí estás en el medio de dos grandes amigos Alberto Piedagostini gran productor de eventos muy especial también en temas de moda y también en la canción junto con Willy Poch que es compositor intérprete cantante bueno creador de temas famosos y también para para series así que les doy la bienvenida y que nos cuenten bueno qué es esto del portal de nuestra música canción argentina Alberto o Willy como con Alberto le voy a dejar la palabra a Willy dale Willy habla es lo mismo por favor doctor bueno nada empiezo ¿me escuchan bien? si se te escucha bien dale buenísimo bueno antes que nada muchísimas gracias Charlie como siempre es un gustazo así que les mando un abrazo también a todos los que están participando bueno el portal de cancionargentina.com nace de estos momentos un poco difíciles que nos toca sobrellevar sobre todo al sector de la música argentina que viene muy golpeado por el tema de la pandemia y este grupo que es el que conforma el comité del primer festival de la canción argentina vio como muy importante llevar a todo el sector y crear una especie de puente digamos entre cada uno de los actores que serían los músicos los productores las instituciones los técnicos toda la gente que de alguna manera forma parte de este mundo y que se ve muy perjudicada entonces pensamos que era conveniente crear este portal crear esta radio para poder difundir música argentina fundamentalmente a los nuevos talentos dar información sobre todo como decíamos antes con entrevistas con reportajes de gente ya consagrada de los nuevos talentos agendas streaming también de todo lo que es el los shows que se están dando ahora en este momento online que es la única forma de poder comunicar al artista con su público y después la participación de las instituciones y muchos servicios también para los músicos o sea desde beneficios que nosotros tenemos especialmente para todos los seguidores de nuestro portal y de nuestra radio nuestros oyentes de la radio como así también facilidades y darles todas las herramientas necesarias para poder un poquito pasar esta situación también tenemos una sección de notas donde están hay editorialistas muy prestigiosos que están dando también de su forma su parecer y su planteo sobre el nuevo paradigma que nos toca vivir así que va a ser un lugar también de debate es un lugar de opinión y bueno eso es básicamente lo que es paso la posta al amigo Alberto bueno Alberto más allá de que te comento que el miércoles el miércoles se abren las peluquerías así que todos vamos a tener que ir así que bueno casi todos y vos en eso tenés varios varios amigos peluqueros así que ya van a ser un lindo corte para Alberto Pieragostini si recordar el sitio para todos aquellos que nos están viendo y escuchando triple doble vamos Pieragostini es triple doble cancion argentina voy a saludar ahora bueno también a uno de los editorialistas porque ya leí la nota de mi amigo Pablo Perel que él es director de cine guionista bueno escritor que más decir de 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 bueno del canal de televisión el famoso en su momento Aleph Network que fue el primer canal judío de Latinoamérica que tuve el gusto de estar laburando bajo sus órdenes así que aparte de todo es un buen jefe puedo decir así que Pablo comentarnos un poquito justo lo que estaba diciendo que tiene que ver con Gustavo Yanielo que tiene que ver con la difusión de las de las cositas de las películas y el tema del streaming y bueno hay muchas muchas noticias muchas novedades en el mundo del cine del streaming de la televisión las novedades no son buenas empiezo por la peor que muy jovencita hoy ayer perdón ayer domingo murió Olivia de Haviland la actriz 104 años 104 años exactamente después bueno le dieron el alta a Mel Gibson de COVID eso no voy a comentar y muchas decisiones de las compañías de Universal de Disney de Warner y de Fox por postergaciones de los estrenos la que más sufrió es Mulan la versión en vivo la conocida película de animación de Disney que ahora pasó a no tener fecha directamente la patearon hacia el futuro a una época remota que no sabemos cuál será después la primera postergada que fue la de James Bond no hay tiempo no hay tiempo para morir la pasaron sí le dieron fecha nueva la pasaron a noviembre ¿no? y también tiene fecha nueva la película de Spielberg basada en el musical West Side Story el musical famoso de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim esa fue la original claro los compositores siguen siendo los mismos el compositor y autor Leonard Bernstein y Stephen Sondheim son los mismos pero esta versión de Spielberg obviamente tiene otros intérpretes y se espera mucho de ella pero bueno habrá que esperar dicen a noviembre yo no creo que vayan a cumplir las flechas de noviembre porque que en España hayan cometido la locura de abrir los cines no influye en el mercado mundial el resto del cine en el resto del mundo no sucede eso y el resto del cine mundial todavía tampoco y yo creo Pablo que hasta lo que estábamos hablando con el doctor que hasta que no aparezca un tratamiento o la vacuna la gente no va a ir tranquila al cine la vacuna y aparte después de la vacuna que se pase el miedo la gente para ir al cine tiene que estar tranquila al teatro a cualquier lugar de reunión público tiene que estar tranquila y tiene que sentirse segura no está pasando eso y no creo que eso pase con simplemente un pinchacito de una vacuna de la que ya se está diciendo que van a hacer falta dos dosis por lo menos proyectos de autocine proyectos de autocine escucharon hablar es un proyecto que requiere inversión y estamos en un momento de no de recesión de depresión económica donde aparte para hacer un autocine es una obra es un espacio claro compactar gente para trabajar montar pantallas sistema de sonido tampoco hay una disponibilidad en este momento para estar abriendo autocines a troche y moche es una buena idea pero sería necesario que estuviéramos en una situación de normalidad para poder construir los autocines para la situación extraordinaria o sea ahí hay un círculo vicioso y después lo que sí dieron interesantes novedades para avatar y star wars que les dieron un calendario por ejemplo directamente a star wars se dieron un calendario que va del 2022 al 2028 de estrenos y star wars empieza a estrenarse las secuelas cada año por medio desde el 2023 en adelante las cuatro secuelas que quedan pendientes o sea que hay mucho hecho hay mucha sí fue una máquina qué buen negocio que fue ¿no? star wars uno de los negocios más importantes en la industria del cine claro pero fíjate que el mejor negocio de star wars fue el merchandising o sea el merchandising los muñequitos los muñequitos hazuros y y bueno es algo que hace falta que haya abiertas jugueterías que la gente salga los cines por eso pusieron prudentemente el del 2023 año por medio en adelante y avatar del 2022 en adelante digamos son todas marcas que aparte lo que sí también quiero remarcar es que son todas marcas franchises conocidos franchises conocidos de cine estamos hablando de mulan de avatar de star wars de west side story prácticamente salvo ridley scott con el último duelo que también la pasaron para octubre del 2021 son todas cosas conocidas o sea hollywood no está arriesgando casi nada en cuanto a títulos en cuanto a guiones en cuanto a ideas y eso voy a decir algo pablo que es terrible pero sí darle el final final a mi amigo compañero hermano de la vida Fabián Banchero por lo menos para decir hoy se estrena algo que vamos a ver que tal como repercute en el público ¿no? el cantando 2020 fabricado lógicamente en la flía de la factoría de Marcelo Tinelli y decírnos unas palabras porque ya en la sonomaquia Julita Sánchez me dijo nos tenemos que ir mejor que te quedes sin tiempo veo ese panel prestigioso lo veo a Alberto a Pablo a quien tanto admiro y a vos decir solo una cosa es un programa que me parece que va a ir de menor va a ir de menor a mayor abrazo Pablo de menor a mayor porque como siempre te digo Ángel de Brito es el preferido de Canal 13 no encontré la foto acá pero te quiero contar hace 12 años un día en un asado de Raúl Ferrareto brevemente aparece Charlie Cohen con un amigo y dice esta chica va a tener futuro le juro que era Laura Fernández que después fue la elegida para reemplazar por aquí está la fotito esa foto es del verano del 2008 o sea pero no era una cosa por decir uy que bonita tener ojo así que como en la bolsa como en la vida muchas veces las personas que buscamos lejos las tenemos cerca tal vez ese sea tu caso Charlie Cohen así que los créditos por haber casi descubierto por así decirlo o visto como en tantos otros de nosotros abrazo a todos bueno bárbaro y un abrazo a todos y será hasta el próximo lunes aquí en Conexión Abierta de 13 a 14 horas gracias a todos comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta